¡Continuamos con eso! ¡Continuamos con eso! Yo no me detengo bailando en la gorda Soy yo quien la veo Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme entrar Bailar y gozar Bailando no veo Me quiero pegar Si toco en un porro Yo no me detengo Bailando en la gorda Soy yo quien la veo Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme entrar Bailar y gozar Bailando no veo Me quiero pegar Si toco en un porro Yo no me detengo Bailando en la gorda Soy yo quien la veo Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Dale, compadre! ¡Rofita Hernández! ¡Dale, compadre! ¡Dale, compadre, Sebas! ¡Hey! ¡Pues a Navinés! ¡Ándale, Ronda! ¡Ajá! 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 Ok, continuamos Continuamos con otro de los temas Otra de las melodías del repertorio Son Candela Para todos ustedes Ahí en casita Claro que sí Seguimos